Me mandó a menadar a través de un hijo mío de que me iba a rullar, me iba a convertir en un m***o de hambre. Que yo nunca lo he mandado a menadar, yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que... Luego de que Andrés García se le fuera con todo a Roberto Palazuelos diciéndole varias malas palabras y diciéndole que lo retaba, frente a frente el conocido actor y abogado respondió riéndose del asunto a través de una entrevista. Y es que lo que pasó de ser una relación de padre e hijo ahora parece que es una gran enemistad. Ni nunca en mi vida con ningún familiar de él he hablado mal de él, ni con la prensa, ni... A través de un encuentro con distintos medios de comunicación, Roberto Palazuelos respondió a las palabras que le dio Andrés García a través de una entrevista con el programa de primera mano. La reacción del abogado sorprendió bastante, ya que él no solamente se negó a ver frente a frente al protagonista de Chanock, sino que también dijo que ¿cómo una persona como él se metería en este tipo de asuntos? No estamos en el viejo oeste, por favor. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de... Aunado a esto, Roberto Palazuelos cuestionó bastante el estado de salud de Andrés García, diciendo que tal vez son cosas propias de la edad, que ok, tal vez él está sentido, pero por todo lo que está sintiendo físicamente y de alguna manera tiene que sacarlo. Además, Roberto Palazuelos negó rotundamente que él le haya hecho alguna advertencia a la familia de Andrés García. Yo me sentí insulado y me abrí respetuosamente. El guapísimo actor de telenovelas también aseguró que él tiene bastante fama y no necesita colgarse de la fama de alguien más. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito. Roberto Palazuelos también negó rotundamente los señalamientos que hizo Andrés García en su contra. Roberto, muy amable, dijo que él siempre se preocupará por el bienestar de Andrés y que él guarda todos sus recuerdos vividos con mucho cariño. Y no sé de dónde viene ese odio de él hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza. Durante el programa de primera mano, Andrés García fue cuestionado acerca de cómo estaba su relación con Roberto Palazuelos actualmente. Fue por esto que el actor de 81 años de edad se fue en contra del conocido y muy popular abogado y actor, asegurando que sus hijos supuestamente han sido advertidos en varias ocasiones por Roberto Palazuelos. Además le hablo a Sandy y le digo, Sandy, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está la salud de Andrés? Al inicio de su entrevista, Andrés García públicamente mencionó. Después de esto, Andrés García le hizo una atenta invitación a Roberto Palazuelos a verse frente a frente, para poder aclarar las cosas como hombres. Acerca de las supuestas advertencias que Roberto le ha hecho a su familia, Andrés García también dio a conocer qué fue lo que realmente estaba sucediendo. Algo que por supuesto hizo que sus sentimientos afloraran aún más. Sobre esto Andrés García finalizó diciendo, Amenazó a mi familia, amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso. Se lo dijo a uno de mis hijos, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.